Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles el significado de hidrocarburo. ¿Qué es un hidrocarburo? Entonces, la definición de hidrocarburos, según la Real Academia Española, es que son compuestos orgánicos que sólo contienen carbono e hidrógeno y que se encuentran en la naturaleza como componentes de los petróleos y de algunos gases naturales. En otros diccionarios, lo que se encuentra es que los hidrocarburos son considerados compuestos químicos que están formados por átomos de carbono e hidrógeno y que se encuentran en la naturaleza en forma de petróleo, gas natural y los productos derivados de estos. Los hidrocarburos son una fuente importante de energía y de materiales para la industria y la economía mundial. Estos hidrocarburos se utilizan como combustibles fósiles en la generación de electricidad, transporte, calefacción. También son utilizados como materia prima para la producción de una amplia variedad de productos químicos, desde los plásticos hasta productos farmacéuticos. Sin embargo, la extracción y uso de hidrocarburos también contribuyen a la contaminación ambiental y al cambio climático, pues al quemarlos se generan gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Y en gran parte por esto es que al día de hoy se están buscando alternativas mucho más sostenibles y que sean menos contaminantes para poder satisfacer la demanda energética y así reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Bien, espero les haya quedado claro qué son los hidrocarburos. Recuerden que dudas o comentarios son bienvenidos. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.